Muchos corridos se cantan Pero este no ha de igualarse Este señor lo merece Con nadie ha de compararse Es Jaime López Landeros Que nunca sabe rajarse Aquel rancho, el monte verde Que da un lado del salado Todo el mundo lo conoce Por todos es apreciado No es por el miedo que tengan Es que muy bien se ha portado Se la rifo en el gobierno Dieciséis años de derechos Todos los méritos que hizo Se los ganó pecho a pecho No los logró con estudio Jaime López fue con hechos Todavía lo recuerda Los ranchos alrededores Cuando en el mes se paseaba En busca de sus amores Con una super fajada Y sus cinco cargadores Ahora es un hombre maduro Pero el recuerdo ha quedado Las pollas que se llevó Tal vez ya lo han olvidado Pero el orgullo del viejo Son sus hijos adorados Ya terminó la jugada Me queda un triunfo en la mano Mejor que lo piense bien El que quiera hacerle un daño A Jaime nunca lo pidan Ni en la edad Ni en el tamaño Ni en la edad Gracias.